¡Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal! Hoy hablaremos de la nueva nave, el halcón del ébano. Os explicaré un poco por encima sus habilidades, ya que no me dieron material para grabar el vídeo de su kit como hago siempre, y os hablaré un poco de su viabilidad en arenas y si vale la pena farmearla o no. Tranquilos que será un vídeo muy cortito. Tengo que resaltar que el halcón del ébano es la primera nave con el tag de la antigua república. Confiemos en que no se quede en algo anecdótico y saquen más naves con esta afiliación. Su kit destaca por los siguientes puntos. Da medidor de turno con su ataque básico. Su primera habilidad especial disipa potenciadores y tiene un bonificador de daño por cada aliado con cubierta. Este potenciador hace que la nave que lo tiene sea inmune a la fijación de blanco. Su segunda habilidad especial otorga cubierta a todos los aliados, les disipa la fijación de blanco e inflige inmunidad a los potenciadores al objetivo enemigo. Su habilidad de refuerzo disipa todos los potenciadores de los enemigos, nos disipa la fijación de blanco en todos nuestros aliados y les otorga también cubierta. Por último el halcón del ébano destaca porque gana medidor de turno con los golpes críticos y previsión cuando le alcanzan a ella con un golpe crítico. En resumen disipa a mansalva tanto atenuadores de nuestras naves como potenciadores de las naves enemigas, protección contra fijación de blanco y un daño brutal. Ahora la pregunta del millón ¿vale la pena invertir cristales en la navecita está pensando en las arenas? Yo creo que no. No porque la nave no sea buena, que me parece muy muy buena, sino porque su aportación en el meta actual no influye demasiado. Sus puntos fuertes, que lo son mucho, no tienen relevancia ahora. Por ejemplo, que disipe todos los potenciadores como nave de refuerzo es una salvajada, pero eso mismo ya lo hace la nave de Cassian, y esta es totalmente free to play. Su otro punto fuerte, prevenir la fijación de blanco y disiparlo, está genial también, pero ahora mismo el meta de naves gira en torno al halcón milenario y los rebeldes, y en estos escuadrones la fijación de blanco no es un factor tan determinante como lo era con las naves del imperio. Además, y esto sí que la penaliza, es que no es una nave rebelde, por lo que las setups del halcón milenario y los rebeldes no la exprimen todo lo bien que podrían solo por este pequeño detalle. Todo esto por no olvidar que ahora mismo las arenas pueden llegar a durar 30 segundos si vamos con el halcón milenario y a Han le apetece asistir siempre. Es que podemos llegar a reventar a todo el equipo enemigo en nada, sin necesidad de llegar a usar refuerzos. Y lo mismo ocurre al revés. Yo solo os recomendaría farmearla si tenéis una buena cantidad de cristales de reserva y queréis tenerla a 4 o 5 estrellas por un hipotético cambio de meta. O si os gusta coleccionar naves y personajes, claro. Pero si vuestra idea es farmearla para escalar puestos en arena, creo que no vale la pena para eso. Entiendo que alguno pueda estar decepcionado por esto, pero con la lanzadera del emperador ocurre lo mismo, solo que aquella nave ni valía para el meta y esta sí que sirve. Vídeo cortito como os prometí. ¿Qué pensáis vosotros de esta nave? ¿Vais a farmearla aunque sea para desbloquearla? Hacedmelo saber en los comentarios y si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita. Me despido con un fuerte abrazo, que la fuerza os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!